¡Ay, sí! Volvió. No, por favor, que me deje en paz. ¡Qué acoso! ¡Hay otro! ¡Ay, no! ¡No! ¡Que me muero! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy vamos a volver a mi infancia porque vamos a jugar a Wonder Boy, que es uno de los primeros juegos que jugué cuando era muy, muy pequeña. Y esta vez lo voy a hacer en la suite. Y creo que este es el Wonder Boy 3. Este no lo recuerdo casi, creo que a él lo jugué. Pero bueno, venga, vamos para allá. Partida 1. Me lo voy a poner en fácil porque como hace muchos, muchos años, a ver, pone para jugadores jóvenes u o cosas... A ver, yo no soy ni joven ni ocasional, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Dificultad normal. Pero es que la dificultad normal de este juego... A ver, me lo voy a poner en fácil. ¿Qué narices? Y a ver, el aventurero clásico cambió el monopatín. Es que iba el monopatín lanzando ahí hachas o martillos. No recuerdo si eran hachas o martillos. Me acuerdo que había cuatro fases, ¿vale? Y cada vez que llegabas a la cuarta fase, pues empezabas otra vez, pero con cada nivel más difícil. Y a ver, voy a coger a la chica. Tía ganas de acción y se lo toma muy en serio. Corte de pelo impecable. ¿Qué significa lo del corte de pelo? No sé si tendrá algo que ver. Pero bueno, vamos a ver. Ante ti se extiende Monsterland. Superando diversas dificultades, por fin has logrado entrar en el castillo del monstruo. Tu meta es la temida sala del dragón. Pero lo que no sabes es que el dragón tiene el poder de lanzar maldiciones a sus enemigos. ¡Qué fuerte! Y la última mazmorra. ¿Por qué se llama la última? Si estoy empezando. A ver, tengo tres, seis, siete, ocho vidas. Ah, vale, de aquí. ¡Ah, que salta! Vale, que salta, que salta. Vamos a trolearle. Troleo, ahora me troleo a mí. ¡Ey, Dios! ¡Ey, pues no me quita casi vida, eh! Vale. ¡Ay! ¡Por favor! ¿Qué hago? Voy a por ese. Venga, tú quieto ahí. ¿A dónde vas, pringao? Fuera. Venga, vamos a ir avanzando. Ah, que por cierto. Mirad, eh. Podemos ir cambiando si queremos jugar en plan retro. O queremos jugar, pues, como lo han hecho ahora. La verdad es que lo han dejado ni que lado, eh. Mirad qué diferencia. Pero bueno, va a jugar así. ¡Ay! ¡Lenie! Eso, bueno, eso pasa. A ver, ¿y si nos tiramos por ahí? Porque igual llegamos a otra fase. Sí, lo sabía. ¡Ay! Que casi me... ¡Ay! He llegado al mismo sitio. No lo sé. A ver, a ver. ¿Dónde estoy ahora? ¡Ay, mira! Llega al mismo. ¡Ay! Perdón. ¡Ay, qué perdón y qué leche! Le he pedido perdón. ¿En serio, tío? ¡Oh! Vale, lo hemos hecho mal. Venga, pues, entonces... Tenemos que buscar el camino. Salta pequeña, salta. Salta pequeña, salta. Salta pequeña langosta. ¡Ay! ¿Y si voy por abajo? A ver, a ver. Vamos a ver aquí... Al cíclope este. Porque antes me parece que había dos caminos por abajo. ¡Ay! Me ha dado. Eh, ¿cómo me pongo...? ¡Ay! ¡No, no! Ahora no hagas eso. ¡Ay! Estos ocho sitios aquí hay muestros diferentes. ¡Ey! ¿Tú qué eres? Vaya este leto más raro, ¿no? ¡Ay, sí! Esto es diferente. A ver, dejadme un momento que miro por aquí que tenemos. No hay algún cofre o algo. Mira, aquí tenemos una puerta. No puedo pasar. ¿Se puede seguir? No. Vale, tiene que andar. Pues venga, tenemos que buscar la llave. ¿Y dónde es...? ¡Ay, no! Fuera, bicho. ¿Dónde estará la llave? Tenía muchísimas ganas de tener este juego. Y además, mira, que me compro otros juegos antes que este. No sé por qué. Pero a mí estos me encantan. Venga, ahí lo matamos. No sé si haré serio, ¿no? La verdad es que no lo creo. Igual lo juego en directo. Si veo que os gusta, no sé. Vosotros si os gusta, os voy a seguir. ¿Le deis apoyo? Vale. Pues, por aquí. ¡Mecha dragón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, su padre! ¿Cómo lo mato? ¡Ay! No le hago nada. No le hago nada. ¡Oh! Que no le hago nada, tío. ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¡Ay, que me revienta! ¡Ay, vale! A ver. En la cabeza. En la cabeza. En los viejos había que darles en la cabeza. Había que tirarle los martillos en la cabeza. Oye, en serio. No puedo. Es súper difícil. Vale. Le he dado otra vez. ¡No! Es que no puedo, tío. Es muy chungo. Es chungo de narices. ¿Sabes? El que nos escupa. Vale. Le hemos dado. Y él también nos da. Escupe. Venga, 28. Eh, lo bueno es que cada vez que le damos le quitamos bastante, yo creo. ¡Ay, no! No puedo. Encima me quedó en su cabeza. ¡Ay, 12! ¡No, no, no! ¡Que me está dando! ¡Que me está matando! Por favor, dale, dale, dale. ¡Ay! No puedo, ¿no? ¡Jolines! ¿Sabéis qué pasa? Que es que me arriesgo demasiado. ¡Ya! Vale. ¡Ay, Dios mío! La cabeza. ¡Linda la cabeza! Acuérdate. ¡Eh! ¿Me estoy muriendo? ¡Ay! ¿Qué me ha pasado? Que me queda una vida. Vale, me acabo de convertir en dragón. Así como sin darme cuenta. Como quien no quiere la cosa. Ahora soy un dragón y no tengo espada estupo fuego. En el otro era un chico siempre. Si no recuerdo mal. Pero claro, es que este no es el que yo tenía. A ver, tenemos ahí... Bola de fuego. Seleccionar. ¿Qué es esto de bola de fuego? ¿Por qué pone uno? Es que se gasta o algo. Ay, sí que se gasta, mierda. Perdón. Perdón. Pues acabo de malgastar una bola de fuego así porque sí. ¡Ay, mira la llave! ¿En serio la tenía un malo? Vale, hemos abierto la puerta. ¡Ostras! A ver. Eh... Ahora caen cosas. ¡Ay! ¡Su padre! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Ay, que solo tengo una vida! ¡Corre, Anita! ¿Estás vendiendo? ¡Ay, toma ya! ¿Lo ha matado eso? Lo ha matado el juego. ¡Ay, no! ¿Qué sigue? Tengo miedo. ¡Ay, no pares! ¡No pares! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡No! ¿En serio? ¿Cómo subo? ¡Su padre! ¡No! ¡No puedo subir! ¡Cacaba! A ver, a ver. Dios, venga. ¡No, no te caigas para adentro! Venga, para el otro lado. Ahí tenemos otra puerta. ¿Tú tienes llave? No, este tiene dinero. Venga, vamos a coger dinero que seguro que nos sirve para algo. ¡Fuera! ¡Muere, muere! ¡Vale! ¡Ay! Venga, me queda poquita vida. Vamos a ir matando. Pero no te pares, leñe, tía. ¿Por qué me paro? De verdad. Me vamos a ir para adelante. ¡Yuhu! ¡Ay, mira ahí el castillo! ¡Ay, qué diferencia! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¿Y ahora? ¡Oh, no! El castillo se está derrumbando. Continúa con tu aventura. ¡No! ¡Adiós, castillo! ¡Ah! ¡Ahora es Wonder Girl! ¿Por qué he cogido a la chica? La aldea. Vale, estamos en una aldea. Esto es una iglesia. Pues... Vamos a entrar. Vaya, con esa cara yo estaría buscando un antídoto. Perdona. ¿Me estás insultando? ¿Qué es esto? Contraseña retro. Perdona. ¿Qué es eso? ¿Y contraseña retro? Retro. No puedo subir arriba, ¿verdad? A ver. Tiro. Ir arriba de la iglesia esta. ¡Ay, no se puede! Solo una ventana. Pero sí, eso no era una iglesia, ¿no? A ver, por aquí no se puede ir. ¡Ay! ¡Ay! No me ahogaré, ¿no? No, no se... ¡Ay! Pero no puedo ir a ese cofre. Vale, venga. Vamos a continuar por aquí. ¡Ostras! Qué chulo está el juego. De verdad. Floto. No, me caigo. Es que me pesa el culo. Soy un... Soy un dragón gordo. Y me pesa el culo un montonazo. Venga, vamos a continuar por aquí. La playa. No, pero no voy a la playa todavía. Porque me tiene que faltar... Eh... Perdona. ¿Por dónde habíamos sentado? Que no me acuerdo. Por aquí. Vale. Entonces no quiero ir por ahí. Déjame investigar, Jolines. Allí hay una puerta cerrada. Y aquí hay muchas cosas. Vale, por aquí ya no podría... ¡Ay! ¿Cómo voy a esa casa? No lo sé. Bueno, vamos a investigar esto que es. ¿Cómo un hospital? ¡Oh! Eres un poco peculiar. A la primera inyección invito yo. No puedo. Es que ahora solamente tengo que ir con una vida. ¿Por qué? Vale, vale. Me ha dicho que soy peculiar. ¿Qué quiere decir con peculiar? Bueno, ahí no podemos entrar. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Me pesa el culo! ¡Ay! Estoy gorda y lo cojo. Vale, ahora. Venga, a ver. ¿Qué tenemos por esta puerta? No voy a entrar tampoco por aquí todavía. Creo que quedan cosas por aquí. Y a mí me gusta investigar. A ver. Un cerdo. La mejor espada que puedes permitirte. ¿Pero qué hago? ¿Me compré una espada? Vale. Espada. Y. Vale. Me la he equipado. A ver. Esta. Tres de ataque. Doce de ataque. Vale. Me equipo esta. Me equipo esto. Me equipo esto. Y aquí no tengo nada. Encima. Vale. Quizás no sea la mejor. Vaya por Dios. Me ha timado. Pero la espada. Pues igual es para cuando sea una persona humana. Aquí cabía. Ah, sí. Aquí está donde el agua. Que llegaba a la playa. A ver. Un momento. Ah, no. No. Quería ver si se podía llegar al otro lado. Pero no. A ver. ¿Ya lo chó mal otra vez? Bueno, no. Aquí hay que investigar todo. Buscando las salidas. Y demás. Vamos a saltar. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Y. Bueno. Aquí, como hemos dicho, tenemos la playa. Pero eso digamos que sería ya un nivel superior, ¿no? En el que yo jugaba, me acuerdo que primero era uno que era un bosque. Después era... Después era la playa. Después de la playa, el hielo. Y el último era como un bosque verde. Vamos. O por lo menos es lo que yo recuerdo. ¿Qué haces? No puedo. Ah, vale. Ay, mirad. Bueno, ahí tengo una puerta. Por aquí no puedo pasar, pero... Esta puerta, ¿dónde va? A ver. Ah, pues se sale en el mismo lado. Vale, vale. Todo muy bien. Mantén el botón pulsado, Ana. Me he equivocado. ¿Me estoy haciendo aquí la picha un lío? A ver, que te tire el leñe. Vale. Esta puerta, nada, no me lleva a ningún... Ay, mira el cofre. Ay, hemos conseguido otro corazón. Bien. Y vale. Ah, este es el cofre de antes. Vale, pues entonces este nivel ya está del todo superado. Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que sí, pero no, porque tiene que haber una llave para abrir esa puerta, tío. Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la playa o algo? Porque por aquí no estará la puerta esa. A ver, esto es la enfermera. Que estoy muy sano, no necesito curarme. Pues igual debemos ir a la playa. No sé. Pero aquí hay una llave. Y yo no tengo más llaves, tío. Qué mal. Venga, pues vamos a volver a la playa. Este es el que vende armas que yo no tengo. Vamos por aquí. Y ching, ching, ching. ¿Por aquí había más caminos? No, ¿verdad? Yo creo que no. Entonces, a ver, vamos a subir. Y salta, salta. Vale. Me encanta. Venga, pues vamos a la playa. ¡No! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, mierda, mierda! ¡No! ¡En serio! Aquí yo no voy a dudar nada. Cógelo, cógelo. Vale. ¡Ah! ¡No me dejan agacharme! Y es que para matar a estos... ...tengo que agacharme. Vale. ¿Le he dado? ¡Ay, no! Me ha dado un toro monstruos. Venga, pasa, pasa. Ven, primero. ¡Qué fácil! Que si no... Cógelo, cógelo. Eh... ¿Cómo sacó a este... ¿Yay? ¿Cómo se ha metido ahí ese hombre? No lo sé. ¡Ay! Venga, vamos a acercarnos. Coge la moneda, que se va. ¡Ay! Venga, no pasa nada. De nuevo le damos. Vale. Son súper rápidos, eh. Y vale, me vuelvo... ¡Ay! ¿Qué es esto tan feo? Por favor. Oh, encima me persigue. Es rápido, eh. Vale. ¡Ay, corazón! ¿Por qué se va tan rápido? Venga. A ver, vamos a dejar que dispare. Vamos a agacharlo. Yo ahora le disparamos. ¿Veis? Pero como soy tan lista... No espero. Venga, espera que dispare. Ah, vale, que me tiene que ver. ¡Ay! Le quiero disparar yo. Vale. ¡Cógelo! Oye, ¿esto se puede coger? Las perlas estas, no. No se puede coger las perlas. Oye, me encanta, en serio, el juego como lo han dejado de chulo. ¡Ay! Es que es bonito. Lo han dejado bonito. Y yo vuelvo aquí a mi infancia, como he dicho. Parece que estoy jugando a mi ordenador. ¡Ay, no! ¡Ponete asqueroso! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Madre mía, eh! ¡Oh, no! El feo este... ¡Dios mío! Me recuerda al peje sapo del Animal Crossing. ¡Ay, que nos ha muerto! ¿Habéis visto? Mira, aquí tenemos otra llama de esas que antes he malgastado. Vale. ¡Ah! ¿En serio? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¿Os imagináis que no salgo yo viva de aquí? Yo va a ser lo más seguro. ¡Ay! ¿Cómo me ha costado matar esta cosa rara? ¡Ay! 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 ¡Por favor, que me den un corazón! ¡No monedas, no! ¡Ay, Dios! Tengo que volver a que me cure la enfermera, esa potente. La monorra. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, qué bien! ¡Tenía un antídoto! ¡Oh, me lo han regalado! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! Bueno, que Dios... ¡Ah! ¿Qué es esa mierda de nube? ¡No! Por favor, por favor. En serio, en serio. ¡No se mueren! Oye, la nube del demonio. Creo que esto... ¡Ay! ¡Vaya, que se coge! ¡Ay, Dios! ¡Entra! ¡Uh! Vale, aquí tenemos varias puertas. Por aquí no podemos pasar. Por aquí tampoco. Venga, vamos a la puerta de esta, que es más misteriosa. ¿Y ahora dónde va? ¡Ay, qué bien! Un cofre. Y una llave. ¡Oh! ¿Será la llave delante? Vale, venga. Vamos a salir. Y... Por aquí. Vístete de goblin. No haré preguntas. Vale, pero... No me llega. A ver. Con bordes peludos. Es un gusto adquirido. ¡Oh, Dios mío! Voy a necesitar mucho dinero para conseguir eso. Bueno, vamos a salir de aquí. ¡Oh, Dios! Que no vuelva la nube, por favor. Que no vuelva la nube. Que no vuelva. Que no vuelva. Venga. ¡Ay, sí! Volvió. No, por favor. Que me deje en paz. ¡Qué acoso! ¡Ay, otro! ¡Ay, no! ¡No! ¡Que me muero! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿En serio? ¡No! ¡Ay! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Kain over! No perderás tu equipamiento. Además, ni llaves cuando reinicies el juego. Menos mal. ¡Ay, por favor! ¡Kain over! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Os recomiendo un montón! ¡Oh! Que ha dicho que no pierdo las llaves ni nada de eso, ¿no? ¡Toma! Pues entonces, ¿ahora puedo entrar? ¡Sí! Vale, venga. ¡Ay, mirad! Vale, venga. Vamos a subir. ¿Y aquí? ¿Esto qué es? ¿Una cazuela? Ahí va. Vale, perdón. Y... ¡Ay, vale! Y aquí tenemos otra puerta. Lo vamos a entrar a... ¡Ya estoy en el desierto! Vale, me manda la flecha por ahí. ¿Por qué soy yo así? ¡Ay, no! ¡Otra vez ya! ¡No! Venga, la nube de las narices. Por favor. Oye, pero es que esta salta. ¿En serio? Nada. ¿Sabéis qué? Que me voy. Que me voy. Que me voy por aquí. Y... ¡Su freno! Venga, que me queda ahí la poción. Es que estos como saltan cuando me acerco. Entonces... Pero el otro de arriba que no me deja en paz. Déjame descansar, alma de Dios. No. Me están haciendo dar. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! Es que voy demasiado deprisa. ¡No! No tengo prisa, Jolines. ¿Por qué hago eso? ¡Qué fuerte! Por favor. ¡Ay! No te olvides de comprar equipamiento adecuado. La tienda está bien. No me olvidaré. Y bueno, chicos. Voy a ir dejando aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué os parece y demás. Y nada, si pensáis compraros un juego baratillo, la verdad que os lo recomiendo un montón. Es muy divertido y me parece que son 20 euros. Así que nada, un beso muy grande a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!